Esta picia tenía 90 años. Los leñadores aquí, en el bosque de Bialoetza, trabajan a las controvertidas órdenes del gobierno de derechas polaco. Dicen que el objetivo es parar la degradación del bosque combatiendo una plaga de escarabajos de corteza de picias en este lugar patrimonio mundial. Cuando su población llega a ser tan grande como lo es ahora, los escarabajos ya no se conforman simplemente con acabar con las píceas enfermas. También atacan los árboles sanos. Hace 10.000 años, Bialoetza formaba parte del bosque que se extendía por Europa. Aún es el hogar del mamífero más grande del continente, el bisonte europeo, así como de alces, lobos y linces y de sus árboles más altos. El gobierno afirma que cada picia infectada amenaza más de 30 de sus vecinas. Cortando un solo árbol infectado y sacándolo del bosque, prácticamente podemos salvar una o dos hectáreas de bosque al año. El controvertido gobierno del Partido Derecho y Justicia asegura que se plantarán más de 180.000 metros cúbicos de árboles en una década. Los ecologistas y muchos científicos sostienen en cambio que al gobierno le interesa más vender madera que salvar el bosque y que el escarabajo no supone una amenaza. Los árboles a mi alrededor parecen muertos, pero en realidad rebosan de vida. Incluso más que cuando están creciendo, porque ahora son el hogar de cientos de especies de insectos. Un árbol muerto es biológicamente rico. Cortar árboles en este bosque es equiparable a lo que hicieron los talibanes cuando destruyeron obras de arte. El gobierno ha prometido que la tala no continuará en una antigua zona verde protegida, pero los ecologistas defienden que se preserve todo Bialuecha.